Cuentos sufíes. La filosofía de lo simple. En la compilación de Omar Curdi y Pedro Palao Pons. Colección Sabiduría Ancestral. En la voz de Beatriz Acevedo. Capítulo 3. Las trampas y sorpresas en el camino lógico. Desde que la lógica popular extiende ante nosotros su abanico de sorpresas, vemos inevitablemente aparecer a los sabios sufíes. Ellos consideran que para llegar al encuentro de la verdad, al encuentro con Dios, hay que atravesar desde un punto de vista simbólico pero a la vez tangible el camino, entre comillas, que consta de varias y complejas etapas. Para poder atravesar cada uno de estos valles es necesario romper con toda lógica, llegar a pensar al revés y asumir que la inteligencia no es más que una especie de ignorancia vestida de solemnidad. La vida es, a sus ojos, un absurdo coherente con el que es esencial conformarse. Así lo expresa con mucho humor este cuento. Cuando el mulán Arrudín todavía era joven, su padre le dijo un día, creo que te levantas cada día demasiado tarde y desaprovechas el tiempo. Tendrás que comenzar a levantarte temprano, hijo mío. ¿Y por qué, padre? Porque es una costumbre muy buena. Un día me levanté al alba y encontré un saco de oro en el camino. Pues quizá lo habrán perdido unos viajeros la noche anterior, contestó el hijo. No, 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 dijo el padre. No estaba allí la noche anterior. Si no, seguramente lo habría visto al volver a casa. Ah, respondió el hijo. Entonces el hombre que había perdido su oro se había levantado más temprano todavía que tú. ¿Ves cómo levantarse pronto no es bueno para todo el mundo?